En el día de hoy vamos a hacer un truquito que vi en el internet para realizar cotufas o palomitas de maíz solo con sal, sin aceite y sin otro ingrediente. Entonces que agarré mi carderito viejo y le puse sal y la dejé calentar bastante. Te recomiendo que la dejes calentar mucha, no es necesario que se ponga negra como en el video. Me parece que esa sal ya es bastante vieja y le pones un poquito de maíz para palomitas de maíz y la vas revolviendo o integrando para que agarre el calor y luego tú mismo te vas a dar de cuentas que ya van a empezar a estallar. Lentamente van a ir estallando estas palomitas, me parece tremendo este truquito, me parece súper, súper, súper sano porque no te queda salada. Te lo garantizo porque las hice y las probé, no te quedan saladas, no se pierde maíz por debajo. Mira aquí la voy a sacar para que veas, la sal te queda súper blanca, me parece que el video es sal vieja, anímate a probarlo y sígueme. Y en tu mano.